Buenas tardes, bienvenidos a la NET de la Tecnología. Hoy con nosotros vamos a dedicar a un grupo de DX de banda ciudadana de España, uno de los más activos, donde se realizan muchas actividades y sobre todo se organizan en torno a esta división, 30 y 34 y 49, creo que es, ¿no? Baleares. Estaciones de X que les gusta hacer radio en la banda de 11 metros. Para ello vamos a contar con el cual F1 Gol Bravo Lima, que se encuentra en Coruña, en Galicia. Antonio, que es la 30 Romeo Charlie, que es el grupo al que tienen ahí de fondo la página web, donde vamos a un poco a escudriñarla y un poco a hablar de los temas más importantes de esta comunicación de Xista, de banda ciudadana. Bienvenido, Antonio. Adelante. Ecoalfa 1 Gol Bravo Lima, Ecoalfa 8 Eco Eco. Vale, José. Pues muchas gracias ahí por, bueno, por la entrevista que vamos a hacer hoy. Y, como bien dices, pues efectivamente, tengo indicativo del grupo Romeo Charlie, que es 30 Romeo Charlie 555, y también tengo el indicativo de radio aficionado, el cual F1 Gol Bravo Lima. Vale, José. Bueno, háblanos un poquito de los comienzos en Romeo Charlie, cómo se creó, quién lo fundó, un poquito cómo está organizado, todo eso. Adelante, Antonio. Vale. El grupo Romeo Charlie se creó por el año 1988, ya creo que va para, bueno, hizo hace mucho 34 años, y es un grupo, principalmente como todos los grupos que se hacen a nivel local, o a nivel nacional, o a nivel mundial, ¿no? Pues un grupo de amigos que empiezan con un proyecto, y, bueno, pues el proyecto, ya sabes cómo es, José. A veces, pues son, pues se hacen en unos radioclubs que pueden ir a nivel de una asociación, ¿no?, con alguna ayuda del gobierno, bueno, de los endereamientos de la Concejalía de Cultura y tal. Hay otros grupos que son más, que hoy proliferan mucho, ¿no?, los grupos de digitales, ¿no?, o grupos que no hay que pagar nada y que todo va a nivel de ecuasales, ¿no?, prácticamente, o diplomas electrónicos, o como quiera llamarlo. Y después hay grupos de DX, pues en eso se engloba el grupo Romeo Charlie, que es un grupo de, bueno, pues que tiene socios prácticamente en todo el mundo. Tenemos una cuota, ponemos una cuota a cada socio, bueno, sobre todo en España y en Francia, y así nos costeamos nosotros mismos, pues, bueno, pues los datos que tenga ahí el grupo, ¿no? Sobre todo a nivel de concursos, de eventos, de, bueno, pues de algún tipo de todo esa, pues, todo ese, estos elementos que hay en el grupo. Antonio, tenéis una, bueno, el grupo es de origen francés, ¿no?, que nació en Francia, pero bueno, ahora mismo en España está muy introducido. Hay como una frecuencia monitor, ¿no?, una frecuencia de encuentro de los Romeo Charlie, ¿no?, que es 27710, hablarnos un poquito de cómo, bueno, cómo se organiza en este caso el grupo. Tenéis una página web que veo que está muy bien, donde, bueno, se puede incluso localizar a un miembro. Hay un callbook, yo, por ejemplo, soy, soy también miembro también desde como 34 Romeo Charlie triple ocho, no, no, triple ocho no, doble ocho, mejor dicho. Y hay unos, digamos, actividades, ¿no?, y encuentros. Háblanos en este caso de cómo, bueno, cuántos socios sois o miembros y qué hay que hacer para pertenecer y cómo son las, los, los, cómo organizáis los encuentros, ¿no?, los mítines a nivel de España. Vale, José, sí, sí, tienes razón que se me había pasado antes de que el grupo se ha creado por, creo que fueron seis miembros, ¿no?, ahí en Francia, en el centro de Francia, región, centro, que es donde viene, pues, el, las siglas, ¿no?, de Romeo Charlie, R de región y C de centro, ¿no?, y, bueno, se fue consolidando poquito a poco. Ya sabes, por tu experiencia, José, y por la experiencia de todos los que supongo que están por aquí a la escucha de que la, la, ¿cómo se dice?, los grupos, pues, empiezan, bueno, pues, empiezan con una serie de miembros y pueden llegar a, a, a buen puerto, a buen término y, y muchos se quedan en el camino, ¿no?, ya sabes también que da mucho trabajo, como a todos, en esta, en esta vida. Comentabas la frecuencia de monitor, bueno, sí, es la 27710, ya sabemos que es una frecuencia fuera de las bandas legales de, bueno, pues aquí, sobre todo en España, pero, bueno, pues el grupo lo ha puesto en esa, en esa frecuencia y, y nada, nada más que, que decir que es una frecuencia de encuentro, como prácticamente tienen todos los grupos de, de radio, ¿no? En 27, sabes que a diferencia de HF, pues, que hay una banda de encuentro, ¿no?, una fuente de encuentro en HF, pues, ya sé, y es todo de otra forma muy, muy distinta, no a la banda de radioaficionado. Bueno, exceptuando que te vayas a los repetidores de V, que ya, ya sabes de, que, que llamas ahí y hay mucha gente de escucha, bueno, de V. Siempre, Antonio, la verdad que siempre he envidiado la operativa de, de la banda ciudadana con un canal, bueno, que tu, tu numeral lo dice todo, ¿no?, 5, 5, 5. En, en otras frecuencias no, como tú has dicho, en HF no, no se entiende tanto. Incluso nosotros en, en DMR siempre hemos querido que, que se hiciera así, ¿no?, de alguna manera, en el sentido de que hubiera un, un TG, en este caso el 2.14, que es el TG nacional, y que fuera un TG de, de, digamos, de llamada, ¿no?, donde después uno, pues, te pasaras a un regional, de un distrito o de otro. Bueno, es un, es algo que, que siempre he dicho muy, muy positivo, el tema de, de un canal de llamada. Y también reconocer, bueno, que a pesar de que en muchas de las frecuencias sobrepasan los canales, los 40 canales, que son los autorizados en España, y decir que no, no en todo el mundo la banda ciudadana tiene una consideración de, de banda, digamos, tolerada, ¿no?, o admitida. Hay países donde no, donde no se, no, no está admitida y, y sobre todo con unas potencias determinadas. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, siempre hay un consenso general, generalizado, de que es un, de que es una banda interesante a nivel, y la, a nivel de, de X, y la administración lo, siempre ha hecho, no, no ha sido beligerante, ha sido bastante tolerante en ese aspecto, ¿no?, de dejar utilizar otras frecuencias dentro de, del espectro de 11 metros. Sí, sobre tu primera pregunta, pues está muy bien el tema de, de tener una frecuencia, bueno, una de monitor y otra de llamada a nivel internacional o, o bien a nivel, a nivel, bueno, internacional o incluso hay otra, que es, creo que es la 27455, que es a nivel americano, ¿no?, latinoamericano y tal. Bueno, eh, es una cosa curiosa, ¿no?, que es que en otras bandas, pues, no, no exista. Tú mismo lo has dicho, que quizás sería un buena, un no bueno para un punto de encuentro, ¿no?, una frecuencia indeterminada para un punto de encuentro. En eso, pues, en 27, creo que está bastante bien, bajo mi punto de vista, claro, siempre estoy dando un punto de vista muy personal y particular para la gente que lo comparta y para la gente que no, ¿no? Y, y bueno, pues eso, eso, pues, yo creo que no soy el más indicado para decirlo, ¿no?, pero en, en bandas de, de radioaficionado, pues, sabes que tienes que irte andando todas la, todas las frecuencias para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, exceptuando que, bueno, hoy tenemos los clústeres que, que al fin y al cabo, pues, eh, son una herramienta muy, muy útil para, bueno, buscar una actividad o un miembro que esté ahí activo en esa frecuencia que es realmente lo que nos vale también mucho de, de poder hacer contactos con gente que, que si no fuera por, por esta herramienta tan buena como son los clústeres, bueno, al final a lo mejor nunca llegaríamos a escucharlos, ¿no? Y creo que me preguntabas otra cosa y ya no, no me acuerdo, José. Bueno, sí, eh, ¿cómo, cómo hacerse socio y, y una vez hecho socio, miembro de, de Romeo Charly, que, 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 bueno, que te, que te, que, que, que carácter te da, ¿no? Si puedes utilizarlo, por ejemplo, en, en tus siglas, en, imagino, para el de X, ¿no? Y sobre todo también si puedes contactar con otros miembros, creo que hay como un, un call botón o algo así, eh, de, por, por países, ¿no? No sé si cada país tiene como una especie de, de organización independiente, no sé, háblanos un poquito de todo eso. Sí, muy bien, pues mira, eh, bueno, más que por países, va por entidades o por divisiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, si nos vamos a la, a Radio Aficionado, pues la, la zona, va dividido por zonas, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, más lejos, pues la zona Balear, pues es la, la zona 6 y la, o el distrito 6, ¿no? Sería más correcto. Canarias, pues hoy es el distrito 8, tú hoy lo sabes, y Ceuta y Merida, distrito 9. Bueno, pues en, en 27 pasa una cosa parecida, ¿no? Eh, la península, pues tiene, pues tiene la división 30, la, lo que es, por ejemplo, las Baleares, pues la 49, Canarias la 34 y Ceuta y Merida 106. Y como así, como muchas más entidades, ¿no? Eso de, de hecho, el que quiera buscarlo, pues en internet, pues hay un, hay un listado de divisiones muy interesante ahí, que, que son hasta la 352, aunque siempre hay algunas que están eliminadas, bien porque, por ejemplo, como los países soviéticos, perdón, las, las repúblicas ex-soviéticas, que antes era una sola, un solo país, y ahora, pues se han, bueno, dividido desde el año 92, me parece que fue cuando hubo la, la separación esta, o incluso los países, eh, de los Balcanes, ¿no? Los países yugoslavos, que también pasa lo mismo, ¿no? Y alguno más, entonces, eh, se eliminan unos y, bueno, pues aparten otros, otros nuevos, ¿no? Entonces, pues eso, creo que incluso en HF también es lo mismo, eh, yo creo que 27 va un poquito también a la par de HF, con, bueno, HF son indicativos, etcétera, telecomunicaciones, y en 27, pues son indicativos, pues, bueno, un, hay un listado de numerales que, que costó mucho tiempo, muchos años, llegar a un consenso, porque cada grupo de radio tenía sus propios numerales, los propios países los denominaba de, de su forma, y, bueno, al final teníamos un lío, ¿no? Yo, de hecho, me acuerdo de un grupo que, que, que empezó, no, después de, de estar yo en radio, que era la séptima Romeo Papa, y claro, yo, cuando, cuando escuchaba la séptima Romeo Papa, pensé que era la séptima división, muy, una anécdota así muy grande, muy rápida, y, y un día hablando con uno de ellos, dice, no, es que nosotros la séptima, para nosotros la séptima es España, cuando España era la treinta, ¿no? Y claro, no veas la confusión que había cuando ellos decían séptima Romeo Papa, y el numeral que le correspondía, que todo el mundo lo llamaba pensando que eran las antiguas holandesas, que existía la que haya. Entonces, te digo, que si te vas a, a, si nos vamos a, a, a directores antiguos, o nos vamos a cuasales antiguas, pues podemos encontrar, eh, pues, numerales de divisiones que hoy por hoy, pues, no corresponden, ¿no? Entonces, pues, pues eso, está bien que haya un, bueno, pues que se quedó ahí con una, con un listado ya genérico, y ahora ya no pasa estas cosas que pasaban pues hace no tantos años, ¿eh, José? Puede ser. Sí, yo creo que, bueno, ahí, la banda ciudadana, el problema que, que yo he observado a veces que, que la gente como que es un poquito errática, ¿no? Es decir, que, lo que tú has dicho, en lugar de decir treinta, bueno, la asociación que sea, ¿no? Que da igual, pero en este caso Romeo Charly, pero en lugar de treinta, pues, se ponen uno, dos y tres, yo que sé, no, no sé qué, eh, o, o, yo que sé, Pepito Pérez, ¿no? Entonces, a veces, eh, yo creo que eso genera gran confusión a nivel de, de diecismo, ¿no? Para organizarse, por ejemplo, uno cuando escucha un país determinado, un país con diecista muy raro, pues, escucha un número que nunca lo escucha, porque nosotros estamos manejando siempre los países más cercanos, ¿no? Donde uno conoce, por ejemplo, Italia, que es el uno, ¿no? Me imagino que de ahí empezó todo, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, mis principios eran como alfa tango, creo que empezó un poquito todo eso, y a raíz de eso, el, el, el número uno está asignado a Italia, ¿no? Y después, pues, ya pasó, creo que a Estados Unidos, que es el dos, y a Brasil el tres, bueno, cosas así. Y, y eso genera mucho más, eh, tener esas referencias como más organizado, ¿no? Algo más parecido al mundo del radioaficionado. Pero, háblanos cómo, cómo has hablado de los clúster, ¿no? Eh, decir que, que existen clúster de, de, y además una página súper, súper interesante, ¿no? Ya háblanos de eso y cómo, cómo intercambiar las QSL de manera electrónica, que también ya existe en el mundo de, mundo CB. Adelante, Antonio. Así es, eh, José. Eh, tienes ahí razón. Bueno, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Como tú bien dices. Una buena herramienta son los clústeres, e incluso ahora te dan opción de, 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 por ejemplo, el clúster de, de X, eh, que es de, eh, es holandés, punto de novembre Lima, The Netherlands, eh, pues, por ejemplo, te da la opción de, de enviar la, la QSL, pues, pues, pues electrónica, ¿no? Te da esa, tienes opción, tienes tres, eh, 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 ¿cómo se dice? Tres, tres diseños predeterminados, y después, pero tú tienes una posibilidad de hacer de tu propio diseño subirlo al clúster, ¿no? Y tiene una cosa, una herramienta que a mí me gusta bastante, que está muy bien, pues, mira, el que esté, el que esté ya dentro del clúster, que sea, como se dice, que sea socio del clúster, ¿no? Socio, vamos, miembro, eh, no hay que pagar cuota, puedes colaborar con, con el clúster. Eh, te digo este porque es el, es de los más conocidos, ¿no? Pero bueno, hay varios clústers, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este en concreto. Y, y que te iba a decir, y tiene una herramienta muy buena que a mí no me desagrada, que, por ejemplo, el que no está, imagínate, que un, que una persona no está en el clúster, no es socio del clúster, eh, a ti te da el correo electrónico, tú le mandas la, tú pones, te deja un apartado para poner el correo electrónico, y el propio clúster te manda al correo electrónico que tú le has puesto la QSL. Eso está muy bien, oye, eso es una herramienta que de verdad que, que está muy bien, porque el que no esté, el que no esté dado de alta, pues está muy bien. Y después, pues, por ejemplo, Romeo Charly también tiene un clúster muy bueno, también es muy, muy, muy bueno. Y, y sobre todo, las, las QSL, que hay muchas, en el caso de que tú, por ejemplo, hagas una actividad y se suba, pues, a una página en concreto, eh, pues, eh, si quieres, vamos a ver, no sé cuál tienes ahí, ah, bueno, está el clúster de X, muy bien, muy bien, este es el clúster que, que estoy hablando yo, eh, José, si puedes entrar, pues, eh, pues, eh, lo, 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 lo manejo. Hace tiempo que no lo, no lo manejo. Es una herramienta súper, súper, súper estupenda, yo lo, yo lo he utilizado, y la verdad que te genera, sobre todo, claro, eh, tiene el inconveniente que no están todos los que son. A veces encuentras, haces un DX y esa persona no está registrada, pues, no puedes intercambiar la QSL. Pero, bueno, hay muchísima gente, es muy, está muy difundido, muy conocido y la mayoría de los diecistas que se precien, eh, están, están ahí. O sea, que están registrados y, y tienen la oportunidad de, de poder intercambiar. Decir también algo importante, que a mí me di, me di cuenta de ese detalle, que muchos de los diecistas de CB tienen indicativo, ¿no? Como es el caso de Antonio, el mío propio y otros más. Pero nos gusta, no sé, tiene, es una filosofía del mundo de la radio muy diferente, ¿no? Y a mí me gusta mucho, contagia esa pasión por la radio que todavía en el mundo de radioaficionados en algunos aspectos se ha perdido un poquito, ¿no? ¿Qué te parece, Antonio? Bueno, pues, tienes bastante razón, ¿eh? Bastante razón, y en ese sentido, bueno, la CB tiene, sin, sin despreciar a ninguna banda, por supuesto, todos son extraordinarios, son maravillosas. La CB tiene la, bueno, esa ventaja de, si te pones tu indicativo, estás en un grupo y eso, pues, tiene esa, esa pequeña, no sé cómo llamarle, ¿no? Pequeña, bueno, filosofía en el sentido de, de, como te diría yo, para que tú me, para que todos nos entiendan, ¿no? De, pues, poder, bueno, poder hacer un poquito, entre comillas, ¿eh? Serirte un poquito de ligión, un poco establecido del HF, porque ya tienes tu indicativo, ya el indicativo, te lo das las comunicaciones y, claro, pues, lógicamente, te tienes que también comportar correctamente, porque si no, pues, el indicativo, pues, pues, bueno, eso, eso está ligado a, pues, a una dirección, a un, a un, a un, ¿cómo se dice?, a un DNI y todo eso y, entonces, pues, claro, en el tema del, de 27, pues, bastante distinto, ¿no? Bueno, creo que no puedes entrar, pero, bueno, si pudieras entrar, pues, estaría, estaría bien y, y si no puedes, pues, no, 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 no pasa nada. Decías tú, simplemente, José, que no está todo. No sé, no recuerdo, creo que me, tenía en registro de CONAT con otro grupo antes y, y no sé si, creo que lo cambié, pero ya no recuerdo ahí la contraseña, pero, bueno, no sé, no voy, de todas maneras, es, es fácil la, cómo se utiliza, es muy sencillo, eh, se hace un registro previo y una vez tienes un clúster y en ese clúster, una vez que has señalado a la estación, si la estación te sale, eh, te, tiene, está registrada a su vez, simplemente le das enviar QSL, tiene una casilla así como en verde, de enviar, y, y cuando le das, pues, eso es inmediato, pues, bueno, casi, casi inmediato, enseguida lo tienes ahí, eh, la QSL, envía correo electrónico con todos tus datos, incluso te, te viene un inbox, una, un buzón dentro de la web, donde te dice, has recibido una o dos QSL, así del estilo, a un estilo así parecido al, el, se, se podría decir a nivel de, de radioaficionados como el eqsl.cc, ¿no? La página, con la, con una diferencia importante y es que en la página de eqsl.cc no, no comparte el clúster, es decir, no es en tiempo real. Lo único que tiene es un inconveniente, que, yo siempre lo he dicho, es que es temporal, es que te dan una, un margen de tiempo y en ese tiempo tienes que reiniciar otra vez. Pero por lo demás, está muy bien. Sí, perdona por interrumpirte, José. Tienes razón, lo que pasa es que creo, por lo que yo tengo entendido, que eso lo hacen para no sobrecargar el servidor. Bueno, tú ahí que ya controlas mejor que que yo, si ves, si ves los usuarios online, es, es, vamos, es demencial, es apabullante. Son cientos de miles de usuarios, me imagino que eso yo sí que conozco lo que vale, lo que vale tener una interconexión de muchos usuarios, salvo de grandes empresas que se lo pueden permitir, de redes sociales y cosas así. El resto me imagino, claro, que está, es una página que está sustentada por donaciones y cosas así. Es muy difícil poder mantener online todo el mundo a la vez. Eso es imposible. Por eso me imagino que harán ese, esa opción, ¿no?, de temporizador, ¿no? Correcto, José. Por lo menos fue lo que yo, yo les entendí, ¿eh? Yo les hice un comentario una vez, al principio, porque era ese tiempo, ¿no? Y me habían, bueno, me, o más o menos los puse en el chat, que también hay un chat ahí, o chat online, y me comentaron que era por eso, ¿no?, por, por la cantidad de gente que hay. Y si tú, imagínate que te estás conectando a las seis de la mañana, a las siete, a las ocho de la tarde, y todos los que entran, y nadie, y no hay un refresco, no se refresca la web, pues al final, no sé, se quedaría bloqueada, a lo mejor incluso, ¿eh? Eso tú lo contigo mejor que yo, porque creo que más o menos... Sí, 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 es correcto, es correcto. Bueno, bloqueada, que caería, caería por uso masivo de peticiones, de conexión, eso es lógico. Háblanos un poquito cómo ser miembro y qué numeral podemos sostener. Si hay, bueno, me imagino que hay también alguna orden de preferencias, o en cualquier caso, si hay algunos vacantes, ¿no?, algunos numerales vacantes. Me imagino que va por ahí la cosa. Háblanos de ese aspecto. Vale, José. Bueno, mira, el numeral, bueno, primero, para ser miembro, vamos a empezar por ahí, ¿no? Bueno, lo que quiere el grupo Romeo Charly, supongo que también todos los grupos, imagino, pero bueno, conozco más el Romeo Charly y tal, pues que sea la persona, pues, seria y informal, y bueno, ya sabemos lo que es ser seria y formal, ¿no? No hacer por ahí, pues, un uso indebido de la radio, y sobre todo, pues, como en la radio mismo, porque en eso sí que no se diferencia en HF, pues, no tocar temas que tengan ahí una delicadeza, ¿no? Como es la política, la religión, también un poco el sexo, incluso, hay alguna gente que dice, incluso el fútbol, ¿no? Pero bueno, siempre que no sean temas de controversia, que eso es lo que más, eso creo que lo entendemos todos, ¿no, José? Que eso no hace falta tampoco explicarlo mucho. Sí, yo creo que ese es el decálogo de lo que no se puede. Efectivamente, es mejor que no, pues, no tocar esos temas, porque al final van a crear controversia, van a crear controversia, y pueden crear incluso enemistad entre gente que está, ¿no? Yo tengo grandes amigos, y en privado hablar con ellos de tema político, y, por ejemplo, madre mía, uf, parece que nos, sabes, enganchábamos y tal, cuando en radio, pues, somos muy corteses y muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, después cada uno tiene sus ideas y sus historias, y no vamos a entrar en eso. Lo importante es no crear controversia. Decías tú como ser mi amor, pues eso, no crea controversia ni nada. Nosotros aquí, para la 30 y la 14, pues, tenemos una cota, lo que dije hace un momento, por el tema de que hacemos unos eventos, y, bueno, pues eso hay que pagarlo, sobre todo si tú, pues, haces un concurso y hay que entregar unos trofeos y te tienen que llegar a casa y unos diplomas y tal, pues, lógicamente, el dinero, ya sabes, cómo está hoy todo de caro, ¿no? Y cómo se va a poner, no sé, si sigue así la cosa. Y, entonces, pues, claro, eso tiene que tener ahí un remanente, el grupo, para poder hacer, hacer, como se suele decir, no, pues, esos gastos, pues, hacer, como se diría, uso, ese dinero, uso de él para los gastos, ¿no? Y después, no sé si me preguntabas algo más de cómo ser socio, pues, nada, seriedad y formalidad, sobre todo, pues, lo más importante. Eso creo que, bueno, que eso, ya sabes, y no va a tocar temas que sean como introvertidos, porque si no, entonces, pues, bueno, pues, es mejor el nombre del grupo, pues, ya sabes, si hay una oveja, tú ya sabes, o ya sabemos todos que una manzana podrida, pues, en el sector ya sabes que es lo que pasa, ¿no? Con la de lo más. Sí. En cualquier caso, se puede elegir, o un numeral, o hay que ponerse, bueno, aquí veo que hay una sede que es en Cienzo de Limia, en Nuremberg, pero, bueno, no sé si hay un correo electrónico donde poder contactar. Hablarnos que alguien, por ejemplo, que nos está escuchando ahora o después, en diferido, lo que fuera, y está interesado, es aficionado a la CD, o como yo, en mi caso, que tenía, era radioaficionado, o soy radioaficionado, pero sí me gusta hacer alguna incursión de vez en cuando en esta banda, sobre todo ahora, que contamos con la doña Propagación, que nos está haciendo bastante gratificante, ¿no? Nos está dando muy buenas sorpresas, ¿no? En esta banda de 11 metros. Vale, José. Si tienes razón del tema del numeral, que me lo comentabas antes, y, bueno, se me ha ido de la olla, ¿no? El numeral, mira, nosotros, en el, digo nosotros, a nivel de grupo, ¿no? Ahí, en el tema de las divisiones españolas, pues se ha llegado a un consenso entre todos, en que los numerales no fueran repescados, ¿vale? Y el numeral que tuviese una persona, un socio, pues que le quedase para él para siempre, para él, para, bueno, aunque un día se vaya del grupo, pues dentro de un, por distintas circunstancias, ¿no? Lo que sea, ya sabes que hay gente que tiene que cambiar el QTH, que a lo mejor lo tiene que dejar por temas familiares, que tal, bueno, ya sabemos que esto es un hobby, ¿no? Entonces, pues, si vuelve, pues mira, el otro día me llamó un amigo, esta semana pasada, y me preguntó si después de cuatro o cinco años pudo volver otra vez a la radio, porque, bueno, pues su vida dio un giro de 180 grados y tal, y si el numeral, podía usar el numeral que tuvo antes, ¿no? Y claro, pues claro que sí, entonces, pues eso. No damos numerales repetidos, o sea, repetidos, perdona, que han sido otorgados, ya esos ya quedan fuera de la lista, y después, de los que están libres, puedes coger el que quieras. Y fuera de las divisiones españolas, pues siempre que esté libre, pues también no tienes ahí problema en coger el numeral, sobre todo te lo respetan, pues yo creo que un año o así. Pero bueno, en las divisiones españolas, por medio de los mítines, que también hiciste antes una pregunta, que después a veces te lo contesto también. En los mítines, que realmente también es muy interesante, pues para debatir estos temas, por ejemplo, lo que estamos hablando tú y yo ahora, pues en un mítin, donde hay más gente, donde más hay más diversidad de opiniones y tal, pues bueno, siempre salen temas, y tú imagínate, sacas el tema este de, oye, mira, los numerales que se han otorgado pueden quedar ahí ya para los miembros, pues ya, aunque después, pues distintos motivos dejan el grupo y tal. Pues bueno, los mítines también valen para eso, ¿no?, para hacer esas preguntas, ruegos y preguntas, y poder, pues yo creo que desde que hay los mítines, pues siempre ha mejorado mucho el grupo, porque se han tocado temas que a lo mejor, pues no se tocan, porque uno lo piensa, pero uno lo dice, porque, bueno, pues a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor soy yo, y es una pregunta tonta, ¿no?, una tal, pero en el mítin, pues ya lo comentas mejor, ¿no?, y eso era lo que más, menos te puedo decir, que los numerales, pues una vez que se han otorgado, pues ya quedan ahí para el miembro, ahí para siempre, ¿no?, aunque no siga en el grupo por distintos motivos, que eso, pues ya sabes que esto es un hobby y tal. Y con respecto a la propagación, bueno, como todos sabemos, pues mira, el que es radioaficionado puede utilizar la banda de 10 metros, ¿vale?, 10 y 11 el comportamiento es muy parecido, tú lo sabes, José, que seguro que la has experimentado muchas veces, y todos los que están aquí escuchando, pues seguro que si no estuvieran en 11, y si trabajaron 10, pues son bandas muy parecidas, es cuando hay propagación, son bandas muy bonitas. Además, no hay mucho QRM, y son muy generosas en el ruido, ¿no?, porque hoy por hoy, después si quieres probamos un poquito el tema del QRM, pues que hoy por hoy, pues que no haya mucho QRM también es muy agradecido, porque sobre todo el que viva en una ciudad, o ya no hace falta que sea muy grande, una ciudad pequeña, yo vivo en una ciudad de mil y pico de habitantes, y hay veces que tengo QRM bastante, y yo no me quiero imaginar ya grandes ciudades a partir de 5.000 de ahí para arriba, ¿no?, hasta 5 millones o seis que puede tener Madrid o Barcelona. Ok, José, adelante. Sí, es cierto que el mobiliario... Bueno, hemos hablado de ese tema aquí, inclusive cómo hacer unos inhibidores de ruido y como unos choques y toroides de estos, ¿no?, y la verdad que hay un colega ahí de la zona de Valencia muy, muy, muy puesto en ello, que estuvo aquí en la neta hace algunas semanas. Y la verdad que sí que, bueno, la banda de 11 metros quizás no es de las más ruidosas, como banda alta que es, y comparte con, efectivamente, comparte con la O10, pues prácticamente, tipo de propagación, las mismas condiciones, con una ventaja. Yo lo veo así, y es que, por ejemplo, tú te vas a 5.000, 5.000, y siempre hay algo. Alguien, por mínima que sea de propagación hacia el destino que sea de aquí, de este planeta, pues alguien saldrá de alguna parte. Si no es, me imagino que es por el este, por ejemplo, en la mañana, y por el oeste en la tarde, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay alguien. Mientras que la banda de 10 metros, pues, a pesar de que somos muchos radioaficionados y todo eso, pues es un poquito como más, languidece un poquito más. Tal es así que, por ejemplo, hay actividades, modalidades digitales, como el JS8, que en 10 metros no sale nadie, hay una frecuencia para eso, 28.078, y en la banda de CB, que es 27.245, creo que es, ahí tienes cantidad de estaciones. Bueno, tal vez así que yo estoy en un grupo de, en un grupo de JS8, los radioaficionados se quejaban, no, es que voy a tener que volver a la banda CB, porque aquí en 10 metros no sale ni Dios. Y yo salía, salía al encuentro, les dije, les dije, claro, es que si ustedes no la promocionan, no la activan, pues la gente de CB tiene más, no sé, como más interés, más apasionamiento, ¿no? y velan más por su banda, ¿no? También es verdad, es un poquito, la razón de ser también puede venir, porque al tener una única banda, bueno, el que es radioaficionado tiene opción a salir, si tiene una antena multibanda y un equipo multibanda, pero normalmente si solo tienes un equipo de CB, pues donde más, donde más guerra y QRM vas a hacer, es en 11 metros, por lo tanto, eso, el que tiene un equipo y antena multibanda, pues si no, si ve que no salen nadie en 10, se va a 15, se va a 12, 17 o 40 metros, ¿no? Eso también es. Bueno, veo aquí el último meeting, que fue virtual, me imagino, por el tema del COVID y demás, fue el 13 de noviembre, supongo, del año anterior, del 2021, fue un meeting virtual, y bueno, aquí, vemos un poco en la, los asistentes, hay bastante gente, bueno, háblanos un poquito de, de cómo se organizan, que creo que tienes mucho que ver en ese tema, ¿no? Adelante. No, José, no, simplemente soy un miembro más, ¿no?, del grupo, si tienes razón, el 20, el 21, fueron, fueron virtuales, por el tema del COVID, como, como bien sabes, ¿no? Bueno, todos sabemos que, que tuvimos esta, bueno, aún la tenemos, ¿no?, esta desgracia aquí encima, que nos ha caído, ¿no? Y, bueno, por motivos de, de, de seguridad y tal, y, y después la incertidumbre que hay, que, que un mitino tienes que organizarlo, con un hotel, con un salón, unas comidas, unos viajes, tal, bueno, al final, son unos gastos que, si al final, eh, pues, pasa cualquier cosa, yo que sé, pues viene un brote, como viene ahora la, la, la viruela esta del mono, no sé cómo ni, cómo se llama y tal, que ya uno ya, ya está hasta cansado de escuchar tantas, tantas cosas, desde que viene, desde que vino este tema, este tema del, bueno, pues esto, esto del COVID, ¿no? Y, y, y qué iba a decir, que, que bueno, que la, que, que de momento, pues, pues es normal que, que sea virtual por eso. Después todos, mira, el grupo Romeo Charlie, eh, es un grupo que en ese sentido, pues hicimos una cosa, que, desde luego, muy buena, que lo, que es lo que comentaba antes, no, primer mitin lo hicimos en Galicia, lo promocionamos nosotros, lo, fuimos un poco los, los promotores, ¿no? Del, del mitin, después se empezaron a hacer en, en una comunidad, después se hizo en otra, después se hizo en otra, y llegamos a la conclusión, uno de los terceros o cuarto mitin, creo, no sé si era el tercero o cuarto mitin, de intentarlo hacerlo en todas las comunidades de la península, ¿no? Sabes que son 15, tenemos 17 comunidades en España, pero dos son insulares, una es la donde estás tú, el archipiélago canario, y otro, pues es el archipiélago balear, ¿no? Y, entonces en la península hay 15 comunidades, bueno, pues hicimos en las 15 comunidades, por cierto, que la última, la, el 15, pues, fue en el 19, y fue la, terminamos en La Rioja, ¿no? Coincidió así, pues una, un año, una comunidad hace otro año o en otra, y también dimos la oportunidad, José, que eso también es importante, de la gente, de la, del alrededor, porque, a ver, España, como tú bien sabes, porque además eres peninsular, y conoces bien España, las distancias kilométricas son bastante grandes, estamos hablando de un punto a punto, pues a lo mejor de mil, mil y algo de kilómetros, si vamos de esquina a esquina, lo mejor es al centro, pero ir al centro, te estamos hablando de 600, 700 kilómetros, dependiendo en qué punto estés, ¿no? Y, ¿qué iba a decirte con todo esto? Pues dar la oportunidad de, si el meeting era en cada comunidad, pues a la gente de la comunidad, sobre todo, a la gente de la comunidad, tanto miembros, socios, simpatizantes, o, o, o de otras bandas, y tal, porque también se daban charlas de, de, de HF, pues poder conocer un poco un meeting, y mucha gente lo agradeció mucho, porque, claro, nunca, mejor en, yo que sé, pues si, yo me, yo me acuerdo ahora de Navarra, por ponerte un ejemplo, pues el, el Radio Club de Navarra, pues nos decía a nosotros, bueno, un Radio Club que había allí en Navarra, que no sé el nombre oficial del, que es que sepa la gente, que no, no me acuerdo del Radio Club, del nombre del Radio Club, y decían, es increíble que un grupo de 27, pues haga un meeting, pues, ¿no? En un hotel de cuatro estrellas, con un salón tal, y esto, que aún nosotros no lo organizamos, ni nada, pero bueno, eso también, pues, 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 cómo decirte, José, pues, da, hombre, no voy a decir prestigio, pero sí da satisfacción, alegría, pues, que la gente de Radio Aficionado, pues, sí que te, yo creo que una cosa muy bonita, bueno, no sé si se da, se da el caso, tú lo has percibido igual, es que le pones cara a todos esos contactos que, en algún caso, has hecho, efectivamente, y que, qué bueno que has llegado a hacer cierta amistad, o, y, y ahí, en ese momento, en el, digamos, en el encuentro, en el meeting, tienes la ocasión, yo creo que es, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? de poderle cara a esa persona, de, de, de ver que, bueno, como es, eso, yo creo que siempre es muy, y eso no te lo da ni siquiera el mundo virtual, eso, yo creo que, eso es incomparable, ¿no? El, el encuentro, bueno, sea una feria de radio, un meeting de un grupo, o lo que fuera, o un encuentro simplemente a tomar café con esa persona, ¿no? Pero en un encuentro, pues, eso se magnifica, es, es el encuentro de muchos con muchos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, José, ahí has acertado en el, en el clavo, ¿no? Como se suele decir, eh, sí, hombre, mira, eh, yo qué sé, pues, imagínate, gente de, de Extremadura, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, ya que de Galicia a Extremadura, pues, hay 800, 200 kilómetros, o si quieres irte más lejos, que es lo más lejos que nos queda a nosotros, es, o bien Cataluña, o bien, bien Andalucía, ¿no? Y poder ponerle cara a esa gente, pues, pues claro, y esa, y haces esa, conoces a mucha gente por teléfono, pero, no es lo mismo que no hacerla personalmente, y eso, ¿no? Que a lo mejor, pues, bueno, pues te da, te da esa confianza, ¿no? Esa complicidad, que también hace falta. La confraternidad va, va muy bien, está muy bien. De hecho, mira, hay muchos, muchos, muchos grupos de, de radio, tanto de Radio Aficionado, como de, de CB, que hacen, ahora, no sé si tanto, pero antiguamente, hacían muchas comidas de confraternidad. Supongo que tú, José, irías a muchas de ellas, y, y ahí es donde conocías a gente. Algunas, algunas, no muchas, pero algunas he ido, sí. Bueno, pues, pues, a las pocas, bueno, a las que has ido, seguro que te has conocido, que has conocido a gente, que tenías hablado con ella, bien por teléfono, o bien por radio, y no las ponías, no le ponías cara, y al final, pues, pues, le has puesto cara, y aunque, aunque hay gente que la ves, pues, por ejemplo, la ves en una foto y eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo que verá personalmente, y además, pues, esos gestos que tenemos, ¿no?, de, 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 faciales, ¿no?, de, de, cuando ves a una gente, y, y, y ese recuerdo, pues, es imborrable, ¿no?, entonces, pues, eso. Te voy a contar otra anécdota, que las mujeres, que acompañan a los, a los maridos, o las novias y tal, también se hacen muy buenas amigas, que a nosotros nos llevó, nos, nos alegró muchísimo, porque no era, no era este el plan, ¿no?, el plan más que nada, tú sabes que las mujeres, muchas de ellas no son muy amigas de la radio, entonces, claro, nosotros también teníamos ese, entre comillas, esa preocupación, ¿no?, de decir, bueno, a ver, va, vamos a ir a un miti, nos vamos a juntar ahí un salón, y tal, y las mujeres, ¿qué hacen? Bueno, pues, las mujeres, al final, se fueron también conociendo, entre ellas y tal, y cuando nosotros, pues, estamos dando charlas, ellos se van a pasear y todo, y después, el domingo, el miti es un sábado todo el día, y el domingo hasta el mediodía, porque después hay que regresar a los QTH, para trabajar el lunes, ¿no?, por la mañana, persona, y entonces, pues, pues, las mujeres se hacen muy buenas amigas, muy buenas amigas, y de hecho, muchas veces, son ellas las que más le tiran por el mitin que los, que los propios radiooperadores, ¿qué te parece? es que como tú has dicho, aparte, no es solo un encuentro de radio y de radio aficionados, sino es un encuentro, a veces, pues, tienes que ir acompañado, obviamente, si estás en pareja, en familia, y yo creo que es un ejercicio también de confraternización, ¿eh?, de a veces se hacen verdaderas amistades, de ahí se desprende, bueno, quizás lo erais, o lo éramos, y en un momento dado, el mitin como que te ayuda, ¿no?, a afianzar más esa amistad, ¿no?, que ya uno la tuvo vía radio, y la puede continuar, ¿no?, en esporádicos contactos, ¿no?, vía radio. Sí, correcto, y además, no es la primera vez que, por ejemplo, estoy hablando por radio, o por teléfono con una persona, y la mujer me conoce, me conoce de los mítines y tal, y me saluda, ¡oye, Antonio, ¿qué tal?, no sé qué, no sé cuánto y tal, bueno, eso era algo impensable al principio, ¿no?, porque las mujeres, sabes que se, a las que no les gusta la radio, pues que se alejan totalmente, y dicen, yo no quiero saber nada, a mí, no me cuentes milongas, ¿no?, estoy seguro que mucho. Es generalizado, ¿eh?, salvo algún caso, que conozco alguno, un par de ellos, que los dos son radioaficionados, ahí hay menos fricción, bueno, hay una fricción, a ver quién le toca usar este fin de semana en el equipo de radio. Sí, también es un problema, ahí también tienes razón, pero, pero bueno, las mujeres, lo que me sorprende, de verdad, José, es que después te conocen, a lo mejor no saben el indicativo, porque el indicativo no sé, ellas, ellas como indicativo, pues claro, saben tal, pero, pero, saben quién eres, saben dónde eres, sabes, pues, pues con quién has venido, si has venido con tal, ah, mira, este es el marido de la chica esta, que se llama Juana, o se llama Pepe, o se llama Nozegana, o tal, igual, y digo yo, madre mía, en eso las mujeres, y tú lo sabes, José, y todos los que estamos por aquí, seguro que lo sabemos, son mucho más, ¿cómo se dice?, más observadoras, no, las mujeres son, son increíbles, de verdad, ven lo que yo, por ejemplo, yo cuando le pregunto alguna, pero es que, pero es que, ¿cómo sabes tanto?, si yo no he visto esto, no he visto lo otro, no he visto tal, y ellas han visto todo, y yo no, y otra cosa que sí he observado, que recuerdan mejor, que nosotros los indicativos, eh, a nosotros se nos va, se nos va, aquí decimos en canales, el vaifo, el vaifo de la cabra, ¿no?, se nos va, y se nos olvida, y a las féminas, no, las féminas se quedan con las letras, los números, y ya está el apellido. Sí, sí, es, yo en esos me quedé, muy gratamente sorprendido, porque a ver, eso es una, una experiencia que nosotros no era, cuando nosotros empezamos, con esto, no la contemplábamos, y de hecho, eh, había, en algún caso, por eso, por eso te digo, los mítines que van evolucionando, en algún caso, pues, nos tenía un poquito preocupado, porque a lo mejor, claro, si la mujer no va, pues el hombre tampoco va, porque dice, no, es que no voy yo solo, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y esto, y lo otro, o mejor la mujer no lo deja, yo qué sé, eso, ya sabes, en cada casa, ya sabes cómo funciona eso, pero una vez que la mujer, déjame terminar aquí, este pequeño comentario, una vez que la mujer, eh, pues, va, y si realmente le gusta, porque normalmente, a las mujeres le gustan, no sé por qué, se llevan bien y tal, son muy observadoras, son tal, eh, pues como tienen también vía libre, van a compras, van a mirar una cosa y otra, y después una cosa también muy importante que hicimos, fue que el domingo, no hablamos para nada de radio, nos vamos a ver la, la city que, donde estamos haciendo el meeting, pues por ejemplo, mira los, te digo los dos últimos, no, ya para no, no, no vamos a decir todos, lo hicimos en un polígono al lado de Gijón, en Asturias, el meeting de Asturias, en el 18, y, y el domingo fuimos a Gijón, y fuimos a ver un poco todo Gijón, lo más representativo y tal, desde las 10 de la mañana hasta las 2 que comemos, pues esas 4 horas, pues da mucho para ver, ¿no? Y ya no se toca la radio, ya cada uno habla de lo que sea, te juntas con la mujer de uno, te juntas con la mujer de otro, te hablas con una mujer de tal y cual y esto, y el, y por ejemplo, lo último, pues en Logroño, también, fue a las afueras de Logroño, y también nos fuimos a Logroño de la ciudad, y ahí ya fuimos también todos, y, y bueno, pues al final, ya, ya conoces a las mujeres, a las mujeres después de, de varios mítines, y ya piensas que también es una más del, del grupo, aunque no sea miembro del grupo, ¿no? Pero es una más, una persona más, que realmente, pues le tienes el mismo precio que al, que al marido o que al acompañante, ¿sabes, José? Y hay unas actividades también importantes en la, bueno, que son, son paralelas al mundo de la radioficción, que son las activaciones, los concursos, ¿no? Y también existe el fenómeno de, de los, de las QSL de manager, ¿no? Hablanos un poquito de todo eso. Antes, cuando comenté el tema de, bueno, pues tener un remanente, ¿no? Pedir una, una cuota en, en la cuota de inscripción, pues una parte que vaya para un fondo, ¿no? Pues es para sofregar un poco esos gastos, ¿no? Pues el, 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 el manager, normalmente, pues si es a nivel, digamos, por un evento de España, ¿no? Uno de los últimos, me acuerdo, pues fue nuestro gran Rafa Nadal, ¿no? Que le hicimos por el décimo, el décimo Roland Garros, porque nos parecía ya algo, ya algo alucinante, ¿no? Y, y bueno, mira dónde va, ya va en catorce, y no sé si se quedará ahí, entonces, pues eso, y le hicimos el décimo porque era algo alucinante, nadie ganó, ganó tantos grandes slants, en, en, en la historia, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, vamos a hacer un evento y tal. Bueno, pues eso, lo sufragó, pues la, las cartas, porque, por desgracia, un tema que tocamos antes de la, de la, de la QSL de electrónica, es mucho por el tema del gasto que corre, que, que lleva correo, no, correos, hoy por hoy, mandaron una carta y solamente a España, solamente a España, yo mandando una carta para ti, pues, me supone, creo que anda en los 75, 80 céntimos, 20 gramos, ¿eh? Estamos hablando de lo mínimo. Caray, casi se va al euro, poco a poco va al euro, es que mandaron una carta y después le metes el sobre, y le metes la QSL y tal, no te llega el euro hoy por hoy. Entonces, también muchos de los motivos de las QSL seratónicas va por ese motivo, por eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé en radio, 20, hace 20 y tantos años, yo, por, por 10 pesetas, mandamos una QSL a cualquier parte de España y eso era baratísimo. Lo que era caro, pues, era la imprenta, que ya sabes que había una, había unas plantillas y eso, y hacía unos moldes que, que valían bastante pasta, pero, ese es el tema. Y después de las actividades, bueno, pues, intentamos promocionar las provincias, todas de España, porque, a diferencia de HF, pues, las frecuencias estas altas es más difícil hacerlas, tú sabes, 10 metros, 11, porque yo conozco mucha gente que tiene el TPA, de todas las provincias españolas, pero en 40, o mixto, o en digitales, o tal, pero, como le digo yo, pues, en 10, en 10 metros, pues, yo en 10 metros conozco muy poca gente, por decirte casi ninguna, de que lo hiciera en 10 metros, y no es tan difícil, porque en 11 si se hacen y tal, ahora sí, queda mucho, mucho trabajo, ¿no? Y después de concursos y tal, pues, como en HF, ¿no? Promocionar un poco, pues, un poco la radio, y en esto se parece mucho al HF, no, no varía mucho del HF. Vale, bueno, hemos dicho que hay activaciones muy puntuales, y luego hay diplomas, ¿no? Diplomas permanentes mundiales, y de fidelización, y me imagino también concursos, aquí vemos incluso concursos mundiales, concursos Romeo Charlie, y concursos Iota, háblanos un poquito de todo eso, y el Trophy, ¿no? Vamos a hacer un poquito de recopilación de todas esas actividades, digamos, de competencia, ¿no? De concursos, de activaciones, y de diplomas. Correcto, mira, en el tema de los diplomas permanentes, pues, pues es, creo, más o menos que es un poco igual que en HF, ¿no? Ahí hay unas bases que te dicen, pues, a tantas divisiones, pues yo que sé, europeas, pues si haces unas 25 o 30, pues tienes derecho al diploma, ¿no? Si es en América, pues tienes el derecho al diploma, pues en el otro caso el europeo, pues en este es el americano. hay muchísimos diplomas, de provincias españolas, de islas, bueno, y es lo que te puedo comentar. Y después del diploma de fidelidad, es un diploma, pues, que la palabra mismo lo dice, ¿no? La fidelidad que le tiene uno al grupo, ¿no? Pues si uno lleva 10 años continuos en el grupo, pues damos un diploma de bronce, estamos hablando seguidos, ¿eh? Si lleva 20 años, pues un diploma plata, y si lleva los 25 años, que no está mal, ¿eh? Estar en un grupo 25 años, son muchos años, ¿eh, José? Y no creas que hay mucha gente que lleve 25 o más años en el grupo, pues es un diploma ya de oro. Y, y bueno, es un poco, pues eso, la fidelidad. Y en el tema de los, de las concursos, pues por ejemplo, que ya hablabas, concurso mundial, pues bueno, pues el concurso mundial, pues puede participar cualquier persona, sea o no del grupo, de cualquier parte del mundo, el concurso, después hay un concurso europeo, que es, pues a nivel de Europa, ¿vale? Que sean divisiones, entidades europeas, y después tenemos también un concurso de España, que, que también lo hacemos nosotros, lo realizamos nosotros, pues puede participar también cualquiera de, cualquier operador del mundo, ¿no? No hace falta que sea Roma Charly, puede ser de cualquier parte del mundo. Y el IOTA, pues como dice, ya el concurso, no, pues hacer las máximas IOTAs, pues si ves a lo largo del año, y ahí el, los tres primeros, pues ganan ahí un trofeo, igual que, por cierto, igual que los otros concursos, que los campeones, pues, pues ganan ahí, ganan ahí, bueno, pues su, su correspondiente trofeo, ¿vale? Aquí lo que, sí, es el trofe, ¿no? Le llamáis el... Efectivamente, ahí te iba a hablar de él, muy bien, he puesto ahí el, el trofe de las, de las comunidades de España, pues bueno, también lo mismo, se trata de hacer todas las, las comunidades de España, que tampoco es fácil, ¿eh? Porque, volvemos a lo de antes, que, que en estas frecuencias tan, bueno, tan altas no, que las hay más altas, pero bueno, ya en frecuencias de HF, ahí de 27, 28 hasta 30, pues, ya la propagación tiene que acompañar mucho, sobre todo a distancias de 400, 600, bueno, 400, 600, más o menos 300, hasta 300, si estás en un punto alto, y el corresponsal está en un punto alto, aún podemos, podemos hacer el contacto entre, entre dos estaciones, si no, es casi imposible, ¿no? Y, y, estoy hablando de dieta, lógicamente, sin repetidor, y hacer los, el tema de las comunidades es difícil, pero bueno, también es un, son retos, ¿no, José? Que eso, eso es bonito, para ti, por ejemplo, es más fácil que tú estás en cana, María, si tú te puedes hacer todos Baleares, y todas las penínsulas, sin ningún problema, estás a mil, mil y pico del sur, ¿no? Más o menos, mil, mil cuatrocientos, mil quinientos a Andalucía, por ahí tendréis, ¿no? Sí, a Cádiz, el punto más cercano, son mil, cuatrocientos y pico, casi mil quinientos, ya Madrid, pues son dos mil, dos mil, sí, la verdad que, claro, obviamente, aquí es mucho más fácil, en determinadas épocas del año, ¿eh? Por ejemplo, ahora, en esta época estiva, las condiciones esporádicas son mucho más ventajosas en la península, estaciones que están ahí en la península, con países, con la península propia y con países europeos cercanos, ¿no? Dimitrofe, así que, pero bueno, la verdad que sí que se disfruta mucho en el tema de la CD, y inclusive yo me, la gente que he contactado, el caso es, el caso tuyo, enseguida hay más, como más complicidad, no sé, en el mundo de la radioafición la gente es un poquito más saltanera, no sé cómo decirlo, esa es la expresión, pero menos, menos cómplice de compartir cosas o de mantener un contacto o de entusiasmarse propiamente con el contacto en sí, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Háblanos también de la QSL Manager, para mí es una, yo no lo sabía que existía en el mundo CB eso de la QSL Manager, explícanos un poquito. Sí, bueno, el QSL Manager pues es cuando hay una actividad, imagínate, pues a nivel, vamos a poner a nivel de España, de varios puntos de España que activen, pues yo que sé, uno de Cádiz como has hablado hace un momento, otro de Barcelona, otro de Madrid y otro de Asturias y tal, y bueno, pues debe haber alguien que confirme esa, todo, le mandan en los lojes y confirma esa QSL. Y a nivel de mundial, pues mira, el amigo Stefan que es el presidente del grupo, pues es casi el manager de muchísimas actividades a nivel mundial y bueno, pues el que quiere sobre todo la QSL en papel, pues, ¿cómo se dice? Pues puede confirmarla, bueno, vía, ahora, lo bueno que tiene esto es que si usas el Paypal, pues incluso con dos dólares o dos euros en Paypal, pues te pueden confirmar hasta tres tres QSLs, ¿no? Bueno, es mejor casi mandarlo en Paypal porque así no se extravía el dinero, va fijamente, porque antiguamente sabes que había que mandar, ¿te acuerdas? Tú también lo harías, ¿no? El dólar, bueno, aquella era un dólar, ¿no? Mandar un dólar en el sobre y a veces los de correo si sabían que el manager recibía dólares, pues no, le quedaban con el sobre o abrían el sobre, le quitaban el dólar y se lo volvían a cerrar y todo eso. No es la primera vez que me pasa que me dice un amigo, bueno, un manager, me dice, oye, Antonio, me has mandado a la QSL pero te has olvidado de mandarme el dólar. Dice, sí, sí, me olvidé, caray, tienes ahí un amigo en correo muy bueno, que sí que es muy bueno y tal, y bueno, hubo que a veces cambiar de managers y tal por ese problema, ¿no? Hoy en día, pues afortunadamente con el tema de, incluso del visto, un no, y el Paypal y bueno, incluso si quieres hacer una transferencia, pero bueno, para un dólar o dos o un euro o dos, pues, Bithum o, a nivel español o bien, pues, Paypal, pues es muy importante eso y bueno, pues tienes ahí, mira, estás ahí mirando ahí un montón de QSL que hay, de hecho, no sé si hay, si hay también las de la, las de la 34 de Canarias, José, no sé si más abajo vienen las de Canarias, no estoy ahora seguro, que hace tiempo que no entro en la página, pero bueno, ahí se pueden ver las QSL todas, que esas sí que están todas impresas, ninguna es EQSL, estoy viendo ahí las de Galicia y ninguna, de todas las que están ahí, existen, o sea, están impresas, no son, como se suele decir, EQSL, es decir, no, son diseños, pero que no están impresos, no, todas están ahí impresas y ves la cantidad de EQSL que hay, que es una barbaridad, yo no sé cuántas habrá en España, pero puede haber en España tranquilamente más de 200 seguro, eh, en papel, que eso hoy en día ya es más difícil, ¿sabes? Bueno, la verdad que, bueno, yo siempre echo de menos las QSL de papel, pero me pasa igual con los libros, el problema es buscarle sitio y a veces ya, ya últimamente estoy optando por los libros electrónicos y por la QSL electrónica, pero sí, sí, aprecio mucho, como dice, la cortesía de un buen contacto es un, la QSL, no sé si te recordarás, eso venía en todas las QSL del grupo Alfa Tango, no sé si, era una de las, de los, de las frases que se me quedó grabado de, en su tiempo, ¿no? Bueno, y, bueno, ahí, háblanos un poquito de cómo divulgáis, eh, la, digamos, vuestras actividades entre socios y todo eso, cómo, a nivel de Facebook, eh, WhatsApp, listas de correos, un poquito todo eso. Sí, hoy, como tú sabes, estamos en un mundo muy, muy tecnológico, ¿no? Incluso antes, en privado, lo estábamos ahí comentando, bueno, ahí estás viendo ahí las webs, que también las hay en todas las comunidades, ¿eh? También hay una web de todas las comunidades, hay la, la internacional, y ahí ya las comunidades con su, con su banner, ¿no? y tal, y clicando ya encima de la, de la web de la comunidad, pues te va un poco más, un poquito más específica, ¿no? que también está, está bastante bien. En el tema que hablábamos hace un momento, ¿no? Hoy estamos en un mundo muy tecnológico, y, y que la gente, pues, se entera de todo, ¿no? Se sabe, sabe de todo, y tal, y la verdad que, que bueno, a través de Facebook, a través de los clusters, a través de las páginas web, a través de los whatsapps, telegram, o sea, hoy por hoy, el que no quiera estar informado es porque casi no quiere, o vive, o vive, pues, fuera un poco de las, de las tecnologías que hoy tenemos en día a nuestra disposición, ¿no? José, eso tú lo sabes perfectamente. Una de las cosas, ahora que hablas de, bueno, de los grupos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? El, el tema, bueno, en la península soy el 30, el 30, división 30. Quizá eso, en el mundo del radio aficionado, un poco se maneja con los distritos, ¿no? Por ejemplo, distrito 5, ¿no? Levante, bueno, incluido Albacete también, mi ciudad, pero, claro, cuando estamos hablando de, de división, es, es un único país. A veces, pues bueno, pues es un poquito complicado cuando te dicen, 30 tal, y si, si no dices la ciudad, que a veces, yo siempre digo, es importante decir la ciudad o la región o algo así, ¿no? A la hora de identificarte en la llamada, el CQ. Es correcto, es correcto, José. De hecho, también cuando dices el distrito, por ejemplo, 1, o el distrito 5, tú mismo lo has hablado, también te gusta saber de qué provincia estás transmitiendo, ¿no? Incluso de qué city y tal. Y aquí pasa también lo mismo, ¿no? Cuando dices 30, pues normalmente te vas, dependiendo de la ubicación que tengas, pues por ejemplo, yo estoy en Galicia, digo el 30 de visión, esto es noroeste de España, el que está en la zona sur, pues es sur de España, centro de España, centro este, centro este, o noreste o norte de España, ¿no? O sea, también identificas un poco, como si fuesen los distritos, ¿no, José? Ahí la zona. Y bueno, incluso, si tú sales de una isla, o sea, de un archipiélago, pues lo lógico y normal que también digas la isla. Tú, por ejemplo, supongo que si sales, dirás, esto puede ser auténtico de transmisión, isla de Gran Canaria, ¿no? Así es, sí. Veo aquí que está hasta la Antártida, la división 140, me ha llamado mucho la atención. Pues mira, el otro día estaba escuchando a nuestro gran amigo Adrián y mira, un día que hable con Adrián se lo tengo que comentar, que a lo mejor le interesa. Hay un amigo argentino que es Romeo Charlie, es, yo casi aseguraría, ojo, esto, José, porque no lo sé, pero yo, más que militar, yo creo que debe ser científico. No lo sé, lo estoy diciendo porque no lo sé. Sí se lo da Adrián porque lo ha comentado incluso la semana pasada. Y este amigo estuvo mucho tiempo en la Antártida, estuvo mucho tiempo en la Antártida y hay un par de cuasales preciosos. ¿Tú quieres creer que tuve la mala suerte de no poder nunca escucharlo a él en la Antártida? De hecho, no tengo confirmado a la Antártida, nunca escuché a la Antártida y hombre, me dio mucha pena no escuchar a este argentino porque claro, lo decía Adrián el otro día, es que el cambio de hora es bastante grande y entonces claro, cuando para ellos pueden hacer radio y tal, a lo mejor nosotros es de noche, es un horario un tempestivo y no sabes si está abierto o no está abierto la propagación y tal. pero sí, el amigo este que te digo va mucho a la Antártida y hace tiempo que no va pero estuvo una temporada grande no sé si estuvo seis meses o algo así yo me da la sensación que es más científico no sé qué tipo será un biólogo imagino pero no lo sé nunca le pregunté pero sí estuvo mucho tiempo en la Antártida y hizo también bastante radio en la Antártida incluso el otro día Adrián estaba hablando de la base argentina no sé si te recuerdas que se ayudan entre ellos y tal y yo no sé si este hombre no estaría en la base argentina es una base una base permanente sabes que hay que distinguir entre las bases que solo están funcionando durante el periodo digamos del verano austral y luego está las bases que son permanentes como la Argentina sí, no sé ahora mismo no me viene a la mente el nombre pero sí Argentina y Chile son los países obviamente por su cercanía al continente Antártico pues son las que más bases tienen y tienen mejores equipación o inclusive hay hasta una radio comercial una radio que transmite transmite en onda corta en 15.000 y pico megahercios y de vez en cuando hacen llamadas incluso hacen llamadas de gente que les pide canciones todavía como en la época antigua hace aquí muchos años que les piden que pongan tal o cual canción y es muy muy interesante porque se puede escuchar desde España perfectamente en la banda de no sé será 15.000 será 21 metros o sea algo así y la verdad que es súper súper interesante incluso estuvimos al director de la que es el equivalente a Radio Exterior de España RAE la radio argentina al exterior que se llama RAE como la academia del idioma la academia del idioma y estuvo con nosotros y nos habló de todos esos proyectos y la verdad muy muy interesante sí bueno yo no conocí eso que estás comentando de la onda corta y que había una estación permanente no bueno una estación mejor dicho una radio permanente estará estará ahí pues bueno la tendrán ahí supongo que a través de ordenador incluso ya sabes que la pueden manejar desde cualquier punto del mundo cualquier estación se puede manejar en cualquier punto del mundo entonces pues eso y bueno pues el tema de Joel cuando fue el tema de Adrián no me enteré no estaba muy puesto en el tema cuando fue Adrián creo que fue en el 2011 creo a la Antártida y nada no tenía no tuve ni idea ni conocía a Adrián vale y cuando vino este hombre este hombre que te digo yo de Romeo Charlie es que estuvo hace un par de años dos o tres años fue antes del COVID pero bueno no tuvo nada que ver el COVID yo creo que estuvo por ahí unos seis meses y bueno estaba activo cuando podía un poco como supongo que haría Adrián Itaquén eso Adrián ya sabes que que es un un gran experto y como dirías tú el otro día un gran embajador ¿no? y y a ver si vuelve si vuelve esto José no te preocupes que tanto tú como todos los miembros no 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 de Romeo Charlie sino todo todo la comunidad que sería un pileup un verdadero 10 de X en en mayúscula por eso por eso te digo que si si volviese la comunidad internacional pues daríamos a conocerlo para que la para que podían para que pudiesen pues hacer el contacto ¿no? yo desde luego me encantaría porque ya te digo de 25 26 años que llevo no tuve la suerte de escuchar a a a este hombre porque las horas que él salía pues yo pues a lo mejor para imagínate que él salía a las 6 7 8 de la tarde allí y aquí pues no sé serían ya de madrugada entonces pues claro esos horarios pues eso y algunas veces si tiene salido algo por la mañana pero como decirte por ahí mira estás viendo ahí la 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 web de Canarias y y bueno pues ves ahí un poquito lo que es bueno pues también un poco lo que es Canarias ahí con sus socios sus miembros y bueno pues pues eso a lo mejor un día de mañana se hace un poquito de biografía y tal pero bueno ya ves que que hay bastante gente como esto es un hobby no siempre están activos ni nada ahí están las las reuniones que hicimos ves las reuniones de los mítines que hicimos por ahí en 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 Canarias a ver si este año lo podemos hacer y ya sabes que estás invitado como tú como todos hay hay alguno alguno me suena bueno pues sí como que coméntanos si tenéis ahí listas de correos me pregunta aquí con Alfa 7 Alfa Alfa Radio bueno creo que ya lo has comentado pero pero bueno no está mal de repetirlo porque parece que no lo escuchó a 7 Alfa Alfa Romeo Manuel de Málaga como como hacerte miembro que que pasos tienes que dar bueno háblanos un poquito al respecto adelante vale pues ahí para Manuel buenas tardes Manuel un poco lo que comenté hace un momento que para ser miembro pues bueno en la serie de la formalidad eso es muy importante pero ya no en la radio sino en la vida misma eso sobre todo eso y no tocar temas pues que tampoco se te tocan en HF entonces tampoco no voy a extenderme en esto para ser miembro pues mira hay un un correo electrónico que no sé si incluso no sé si tú en la en la web principal hay un un correo si lo ves por ahí hay como hacerte miembro me parece que es que yo lo estoy viendo en pequeño pero creo que lo voy a lo voy a repetir el correo es a ver H Hotel Gol Romeo Charlie Sierra Papa Alfa India November H Gol Romeo Charlie Sierra Papa Alfa India November H GR Spain todo junto arroba Romeo Charlie Delta Xilófono Spain Sierra Papa Alfa India November punto es es el correo de el correo de digamos de HQ no es HQ no es HQ exactamente te lo iba a decir ahora te lo iba a decir ahora no lo veo no lo veo del todo bien pero sí Hotel Hotel Quebet Romeo Charlie Sierra Papa Alfa India November arroba Romeo Charlie Delta Xilófono Sierra Papa Alfa India November punto es de todas maneras voy a ponerlo ahí en el grupo de 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 sí de Telegram para que lo lo tengan ahí a mano me dice también Lucas se llama sí la base como bueno dice Comodoro Marambio la base aérea bueno sí hay una esa es una pero creo que hablaba de otra base Antártica el amigo Adrián no recuerdo ahora el nombre pero bueno era era otra base ese es el correo electrónico vale ya lo he compartido con con Manuel y háblanos un poquito de esos medios de comunicación que tenéis adelante Antonio sí cuando te refieres a medios de comunicación listas de correos whatsapp facebook todo eso sí bueno esto te explico al principio cuando empezó un poco el facebook y tal pues bueno era un poco para todo para todos los toda la comunidad de radio ¿no? lo que pasa es que bueno siempre hay siempre hay voces discordantes ¿no? pues haces un comentario pues oye mira pues este hombre estuvo activando estamos hablando mejor de otro grupo ¿no? estuvo activando y dijo que iba a activar pues un día y no activó nada no se escuchó en radio o no tal no sé qué no sé cuánto y hay otra persona pues que es socio de ese grupo pues dice oye pues no es para tanto que no sé qué hay una controversia y tal y al final pues que se ha quedado pues que tanto en los grupos de whatsapp como en facebook o listas de correo pues normalmente son para socios pero no solamente en romano chale yo creo que es prácticamente en la mayoría de los grupos ¿no? exceptuando que haya grupos de tanto en telegram como en como se dice como en facebook que ya son genéricos pues te ponen radio cv pues es un grupo genérico que puede entrar ahí cualquiera que le apetezca ¿no? pero los que son exclusivamente de radio se hace más que nada por eso ¿no? para no crear también un poco de decorancia es como un organismo interno ¿no? entre vosotros para entre socios y un poco para organizaros muy bien bueno vamos a dar la oportunidad creo que hay alguien más que quiere no sé si había Frank a 5 Gold Radio que me pidió entrada no sé si quiere comentar algo adelante Coalfa 5 Gold Radio bien perfecto buenas tardes a todos yo simplemente quería comentar con Antonio aparte de darle un abrazo y un un gran recuerdo de aquí de de Coalfa 5 el Romeo ya sabes quién soy comentar que yo he estado en el grupo y quiero felicitar entre otras cosas a ahí a Antonio y al resto del grupo porque es uno de los pocos grupos que yo he conocido que es muy cohesionado que no tiene tensiones internas y que además es a mí no amigable etcétera una de las cosas que quería resaltar del grupo es precisamente algo que ha dicho Antonio durante durante la entrevista y es esa sensación que tienes cuando en los meetings no conoces a nadie llegas lo conoces por primera vez y eso se queda para el recuerdo es algo que tiene este grupo que he hecho mucho de menos ya no solo en otros grupos de ECB sino en la propia HF en los propios Radio Club no todos los Radio Club tienen esa sensación de camaradería bien sea porque estamos hablando de 11 metros o por lo que sea pero la esencia de los 11 metros quizás esa es nunca perdón por la redundancia esa es la esencia de los 11 metros la camaradería y en este grupo en particular es una camaradería extensa que además Antonio lo voy a decir así es el encargado de mantener y que lo hace muy 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 bien así que simplemente quería destacar eso de este grupo nada más simplemente era eso dejo la línea abierta y bueno paso a Antonio un abrazo gracias gracias Fran por tu participación y por acompañarnos aquí creo que espero que haya sido de tu interés adelante Antonio bueno que sepa que sepa la gente que bueno Fran le he regalado ahí un jamón y claro por eso habla también también de vino entonces pues claro hay que es broma hay que hay que un poco sobornar un poco a la gente ¿no? bueno una experiencia una anécdota Antonio también yo he hecho sabes que he hecho algunos contactos no muchos en 11 metros cuando escuchaba la península bueno ahora tengo tengo que hacer un cambio de antena y demás como sabes pero recuerdo que de los poquitos contactos que hice todos me pasaban saludos para ti cuando yo le decía a Romeo Charlie me decía ay conoces a Antonio a Romeo Charlie 5 triple 5 y la verdad que me llevé una sorpresa le digo pero si este hombre lo conoce bueno no creo que te haya regalado jamones a todo el mundo pero hasta un francés me acuerdo un tal no recuerdo el nombre de un ahí de cerca de la de la frontera franco española ¿no? y me pasó salud y además que te conocen no solo que que han hablado contigo sino que te conocía personalmente bueno un poco lo que ha dicho Frank lo suscribo por ahí Frank buenas tardes una amistad que nos une muy 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 grande ¿no? ahí pues también un poco lo que dice Frank ¿no? que bueno el grupo pues se lleva bastante bien no hay tensiones suscribo lo que dice el amigo Frank y y también que iba a decir que que al conocer las personas Frank que tú estabas escuchando yo me acuerdo de la anécdota la siguiente de la cuarenta se hay en Valencia y pues la la mujer de Frank vino con una vino con una amiga más vino la hija de Frank y la hija de la de la amiga de la mujer y y bueno se fueron al spa Frank ¿te acuerdas? se fueron al spa y había mesas de cuatro y entonces le llama bueno le dice la mujer de Frank le dice oye Frank que 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 guardanos una mesa para los cuatro y y claro nosotros tuvimos que allí guardar allí la mesa y tal y cuando cuando ellas llegaron pues casi no tenemos sitio nosotros para sentarnos y no quedaba sitios libres y bueno pero bueno que nos que nos pusieron allí una mesa y estuvimos comiendo Frank y yo ahí de muy buena manera una anécdota que se me recuerda mucho Frank no sé si te te recuerdas madre mía pues eso eso es lo bonito lo ameno no decir bueno pues vamos a guardar la mesa aquí para ellas cuatro no las dos amigas con sus hijos porque eran a mesas de cuatro en un restaurante muy bueno allí en por cierto vamos a hacer publicidad no en Alboraya en Valencia y se fueron al spa bueno pues las mujeres ya sabemos como son eh Frank tú ya conoces la tuya pero las mujeres más o menos todas iguales y y se se tardaron ahí bueno pues hasta que vinieron y cuando ellas vinieron ya casi todo el mundo estaba cenando y Frank y yo con un hombre que no veas guardando allí la mesa y después nosotros buscándonos la vida pero bueno eso es lo bonito no Frank te acuerdas venga sí perfectamente perfectamente Antonio anécdotas como estas muchas pero quiero recalcar por ejemplo la anécdota la primera vez que me vi con Antonio como tú bien has dicho el triple cinco lo conocen en mil sitios en Toledo era la primera vez que nos veíamos y bueno aquello fue podíamos decir así como una una explosión de emociones ya no solo con Antonio sino con el resto de de grupos lo dicho para no entretener mucho más y alargar el el tema el grupo Romeo Charlie es uno de esos grupos donde su embajador aquí en España que es Antonio triple cinco lo defiende no solamente muy bien sino excelentemente bien así que tenía que salir por lo menos para para ahí decirlo reconocerlo y bueno aportar un poquito respecto al conocimiento de esto paso el cambio para no seguir extendiendo muchísimas gracias un abrazo ok gracias Frank gracias por tu participación está creo que Julio César Charlie Oscar 2 Juliet Romeo Sierra si no me equivoco adelante bienvenido amigo muchas gracias por darme la oportunidad salud para para amigo Antonio que gracias a él soy 88 RC 0 73 hace dos o tres años Antonio pues me extendió la invitación y bueno pertenezco al grupo así que eh además está decir que confirmo todo lo que Antonio está diciendo en estos momentos tengo mi equipamiento roto pero estamos pronto tener buenos contactos así que lo sabes por acá 88 RC 0 73 Julio César le saluda 73 para todo el grupo y yo espero que crezcamos que crezcamos como 73 vale gracias Julio César buena sorpresa ahora me voy enterando que hay mucho más bueno más miembros de lo que creía entre los simpatizantes de la NED de la tecnología adelante Antonio bueno cuando te comenté antes por privado que había mucha gente de Romeo Chalet tú eres muy estético tú eres muy estético y me dijiste no pero pero tal no sé qué no sé cuánto y yo te dije José que hay muchos miembros que los veo por la NED y hay muchos miembros de Romeo Chalet aquí y te están dando una sorpresa Julio César buenas tardes hombre gran amigo cómo no espero que que regreses esos equipos y tanto José como yo pues ahí podamos hablar contigo ahí a través de 88 Romeo Chalet 0 73 o sea que José ya ves que hay más Romeo Chalet de lo que tú piensas José sí sí cierto cierto bueno ahí no sé si alguien más quiere participar quiere hacer un comentario al respecto adelante Manuel bueno ahí te envíe te envíe el tu el correo electrónico para para hacerse soci o bueno miembro ¿no? de esta agrupación de CB de DX Buenas tardes muchas gracias José Manuel por contestar la pregunta quizás me perdí yo algún minutillo algún minutillo por causas mayores como no yo darle la muy buenas tardes a todo el mundo en especial a Antonio agradecerla tu presencia de verdad la exposición sobre el tema magnífica y sobre todo también el tiempo que dedica a nuestra afición mutua de verdad yo te preguntaría porque como después en YouTube lo ven bastante gente que por cierto sería interesante que dieran al like y le gusten en mi modesta opinión ¿qué aconsejaría a una persona que se quiera introducir en el DX de banda ciudadana? los requisitos muchas gracias te lo digo mi opinión sobre Romeo Charlie es que viene a cubrir si te lo digo sinceramente Antonio un hueco muy importante en la CB en la banda ciudadana y por desgracia las comparaciones no son buenas comparándolas con otras agrupaciones o asociaciones y a cubrir dicho hueco yo creo que se diferencia de los demás ojo que lo digo sin ningún menosprecio al resto yo creo que cada cual cubre un segmento a eso de cuidar la Yankee Lima me parece perfecto y como no que yo creí que ya somos dos los que no tenemos la Antártida porque ¿qué quiere que te diga? por los demás he escuchado todo de acuerdo al 100% y de corazón los más sinceros 7-3 para ti para todos los que están escuchando muchas gracias Antonio el cambio para vos sí un momentito Manuel sí gracias por por hacerte presente Manuel y y la verdad que es una es una gran oportunidad lo de la Antártida a ver si convencemos algún algún argentino bueno español es más difícil y bueno le voy a pasar el cambio a Antonio me hacen aquí algunas preguntas ahora cuando le contestes a Manuel hay tres preguntas importantes que yo tenía aquí también agendadas y era la primera ¿cómo es la operativa habitual en 11 metros para hacer un DX que creo que es importante la segunda bueno Julio César nos ha hablado nos ha hablado que tiene el equipo estropeado pero ¿qué equipos son los habituales los más accesibles los recomendables creo que hay modelos nuevos de bandas ciudadanas incluso los propios de HF de camétricas que tienen se puede abrir de banda ¿no? el equipo y la antena ¿qué antena nos aconseja? normalmente siempre vemos antenas verticales pero qué tipo y direccionales también pero háblanos un poquito a ese respecto después de contestarle a Manuel y decirles que en el próximo NET vamos a hablar de las antenas para SDR adelante Antonio vale gracias José pues ande todo Manuel y buenas tardes gracias por bueno por escuchar y me alegra de que haya sido de tu agrado bueno esta charla ¿no? ahí con con este gran amigo ahí José con respecto a a los grupos de radio bueno cada grupo de radio no sé cómo decirte no tiene su propia filosofía ¿vale? yo no voy a decir que haya grupos mejores ni grupos peores cada uno tiene su propia filosofía que tiene que un poco exalatarse la persona si le gusta la filosofía que lleva el grupo de radio ¿no? yo hay grupos de radio me acuerdo cuando empecé en radio que me invitaron a muchos grupos y no me gustaba mucho la filosofía de esos grupos por distintos motivos ¿no? por lo que fuese no me gustaba a mí mucho la filosofía de esos grupos pero bueno cuando entré en Romeo Charlie pues tenía varios amigos tenía mucha gente ya conocida y bueno pues para mí me fue muy fácil integrarme ya que ya conocía casi todos los de por aquí ya en persona ¿vale? entonces pues bueno pues poco a poco lo que creo que eso sí que lo escuchaste Manuel fue pues haciendo un poco los mítines tocando temas pues que que a veces parece que son pues yo que sé insignificantes y al final pues son más interesantes de lo que uno piensa ¿no? entonces van siempre mejorando la calidad del grupo ¿no? y una cosa buena del grupo como decías tú las Yankee Lima las acompañantes las mujeres las acompañantes ahí de de los operadores pues también es importante son una baza muy importante para para que todo vaya bien hombre que aunque hablemos un poco de radio y tal pues pues también darle su espacio a ellas ¿no? y no sé si me preguntaba alguna cosa más ahí José Manuel no me acuerdo ahora sí bueno eran tres tres pero se puede sintetizar primera ¿cómo es la operativa de X en 11 metros? bueno supongo que nos hablarás un poquito cómo hay que hacerlo cómo es la operativa correcta cómo hay que hacerlo bien y segundo segundo ¿qué equipos qué equipos recomiendas? que bueno sé que hay nuevas tecnologías nuevos equipamientos y antenas sé que lo más importante bueno una antena 5 octavos pero hay otros modelos en fin háblanos un poco de eso vale mira en el tema de la operativa de 11 es igual que cualquier otra banda si estamos en 10 CQ CQ 10 metros CQ 10 metros si estás en 11 CQ 11 metros no varía mucho lo que es el de X a ver hay que diferenciar entre lo que es la CB de bueno pues la gente que anda por señuelo de transporte pues que se comunica entre ellos nada más y ya bueno pues hacen no pero me refería más bien a las llamadas por ejemplo en el 555 y luego una frecuencia me imagino que los Romeo y Charlie se van a 710 ¿no? 710 creo que es sí pero puedes irte a cualquiera que esté libre más bien CQ CQ 11 metros esto es la 30 pues si el del grupo que seas pues 30 Romeo y Charlie en mi caso 5 llama para X en 27 pues 6 yo que sé normalmente yo llamo 655 hombre es verdad que en HF pues te estás en esa frecuencia y dices CQ CQ el indicativo llama pues eso y aquí pues se llama para tal frecuencia es la única la poca diferencia que hay no hay mucha ahí y con respecto al tema de los equipos tú has antes decías José que te sorprendía bueno entre comillas que mucha gente pues tenía el indicativo prácticamente hoy por hoy cualquier persona que utiliza 11 metros es raro que no tenga el indicativo porque también es muy fácil sacarlo tú lo sabes y todos lo sabéis que ahora no va a haber telegrafía y solamente haber 30 preguntas de radioelectricidad y otra pues de legislación no sé si entra justo manejo también y poder y con aprobar el 50% pues es un porcentaje muy bueno para para sacarte el indicativo de hecho yo conozco muchísima gente que no pasa ni por 27 que directamente hace hace el examen y después pues bueno lo estás escuchando ahí en HF y te dices tú mire un poquito de tuvieras un poquito más de experiencia pues te vendría mucho mejor porque claro lo notas ¿no? y tal pero bueno eso ya es un problema de cada uno y equipos que estabas comentando pues mira los equipos normalmente que tiene un equipo que tiene indicativo normalmente se compren un equipo ya de HF ¿por qué? porque para operar en HF ¿qué haces? pues abrirlo más o menos para 11 metros ¿vale? y equipos de 11 metros específicos que tenga banda lateral pues tienes la Superstar la de toda vida pero ya ya estamos hablando de equipos de segunda mano ¿no? de equipos chinos ¿no? en Itone y algunos que ya vienen incluso con bandas amplias y con cierta potencia digitalizados he visto verdaderas maravillas yo me quedé también en el Superstar pero yo creo que eso ya se ha rebasado ¿no? aunque escucho mucha gente todavía con esos equipos yo creo que es un clásico y muy vigente todavía efectivamente como en como en América escuchas mucho a la cobra que yo cuando me empezaba a decir no tengo una cobra yo pensé que era una serpiente y dice creo que es que dice hombre que tiene una cobra por ahí y claro el nombre del equipo el 148 GLT me parece que ahora dije yo madre mía una cobra y tal después cuando yo la veo me miro en internet y veo pero si esto es una Superstar de toda la vida como aquí en Brasil en Brasil era el equipo más más socorrido el que más se utilizaba si es que si hablas con mucha gente de esa parte de América casi todo el mundo tiene la cobra como por aquí muchísima gente tiene la Superstar la 360 o la 360 FM la 3900 y tal de todas formas esos equipos los hay que vender a su una mano no hay ni la Jopis ni la Alan 8001 todos estos equipos que tenían ahí ya con frecuencia y metro y tal esto ya tienes que ir ya pues a pues a su una mano ¿no? los precios están un poquito carillos ¿eh? para ser equipos ya antiguos y tal menos de 80 90 100 euros pues eso y te vas a un chino que ojo los equipos estos que tú decías son equipos de 10 metros no son de 11 no son legalizables en 11 pero ya sabes mucha gente los compra porque son más económicos que incluso de uno de 11 porque el de 11 el que el que más se vende hoy por hoy es la presiden McKinley y está en 250 bueno ahora no sé como esto de la suba que cada vez que vas a mirar algo todo siempre te está subiendo como los precios del combustible te sube todo pero pero todavía todavía sigue vigente la serie de presiden ¿no? esos son americanos correcto correcto la serie de presiden tienes presiden para para parar un tren pero bueno las nuevas la que es la McKinley yo creo que andan 240 260 cuando una china de esas para 10 metros y 11 te vale pues 130 y algo 140 y algo y la la otra que decías tú pues andan es que no se ahorran los precios porque ya te digo es que si miras los precios de una semana para otra están disparatados bueno de todas maneras los equipos americanos ahora teniendo en cuenta que el Dora se ha revalorizado muchísimo respecto al euro casi está a la par incluso más caro que el euro ya casi es muy complicado hacer una compra de equipos americanos yo tuve el presidente Washington no sé si te acordás que llevaba la fuente de alimentación incorporada dentro del mismo la misma carcasa dentro del mismo un señor equipo sí señor el presidente Washington sí señor parecidos al Washington pues tienes me acuerdo del Alan 555 que también la había no sé si te sona que era una también de base con fuente de alimentación incorporada la Galaxy Saturno también tiene fuente de alimentación incorporada y hay una SSB una Superstar SSB también tiene fuente de alimentación incorporada o sea que también tiene esas ventajas tienes ahí bastante pero nuevo lo que es nuevo como ejemplo como la Washington es zona de eso tienes que ir allá a mercado de segunda mano y la última de las antenas mira lo de las antenas es muy curioso porque todo depende tú sabes si no lo digo que dentro de la legislación de ECB tiene que ser solamente por la administración vertical y tener una ganancia no puede pasar tampoco mucho de ganancia ahora no me acuerdo la ganancia que es y polarización horizontal vale horizontal no perdona vertical polarización vertical la puedes hacer tú pero con polarización siempre vertical pero que pasa que al tener el indicativo si tenemos indicativo ya de radio aficionado pues puedes poner cualquier antena yo de hecho tengo una directiva para 10, 15 y 20 y la utilizo también para 11 si quieres empezar con algo sencillo y tal pues una 5 octavos una media onda si hace mucho viento estás al lado del mar mejor una de fibra por el tema de la corrosión de la salitre y si estás más al interior y tal pues una de aluminio que más después ya lo que uno quiera quiera gastarse y José ya sabes que esto es como todo de todas maneras tú habrás dado la diferencia de una antena vertical a una direccional eso es otro mundo lamentablemente no está en sintonía con la legislación pero es otro mundo por ejemplo a la hora de hacer de X digamos oprime el ruido digamos fuera de la polarización que tenga la antena en ese momento y además mejora ostensiblemente la señal de corresponsales con lo cual te lo hace muy cómodo y muy fácil recibir señales muy bajitas y que te escuchen con mucha claridad y comodidad efectivamente pero la antena vertical tiene una ventaja que es un omnidireccional que puedes recibir y transmitir por cualquier lado la directiva pues ya dice su nombre es más selectiva más apuntando hacia un lado aunque siempre te llevas sorpresas con las directivas porque hay un monte por ahí y tal hacen unos rebotes ahí raros y a lo mejor estás apuntando hacia el norte y te entra lo del sur y dices tú pero si cómo va a entrar esta persona si yo estoy apuntando por otro lado pero si es verdad y también recibe menos ruido y ahí estoy de acuerdo contigo las verticales si estás en una zona muy ruidosa porque también tenemos una cosa hoy en día que hablamos tanto de tecnología tenemos el problema de que la gente pues va a lo barato todo va a todo lo barato los leches los más baratos porque el otro día compré yo unos medianamente decentes que me valían 5 euros y me dice un amigo me dice coño pero si los hay perdón por el taco que los hay a 0,50 y dice tú quieres que voy a poner un let de 50 céntimos aquí para que me meta un QRM bestial después claro la gente se queja y dice es que tengo mucho ruido en casa y dice claro si tienes estos leches que valen a 1 euro a 50 céntimos o eso pues claro al final te va a tener mucho más QRM de hecho muchas calles en las farolas ponen leches muy económicos y al final después ¿quién sobre las consecuencias? por los redeficionados y no le vas a decir al ayuntamiento que cambia los leches porque yo mismo soy damnificado y conozco varios redeficionados que son damnificados también algunos lo han podido solucionar porque era un tema de vecindad y otros no tanto porque era el tema del alumbrado público pero bueno efectivamente claro pero tú si es alumbrado público ¿cómo le vas a decir al ayuntamiento que te cambien los leches que se te ríe de ti ¿no? y tal y entonces pues claro ahí el problema que yo veo es que decía hace bueno antes que dije de las ciudades y tal pues que claro la gente tiende todo y me incluyo también a comprar a veces lo más económico lo más barato y al final lo más barato pues te sale te sale pues te puede salir caro ¿no? que como el tema de los equipos que una de las máximas que se dice es mejor comprar una vez y comprar bien que no comprar dos veces ¿no? y tal pero hay mucha gente que se va al barato y después claro yo el otro día hablando con un con una persona en frecuencia me decía espera un momento que tienen que apagar la luz del cuarto de baño porque cuando encienden la luz del cuarto de baño tengo un QRM de 9 y yo decía para mí pero mira pero tú cambias la luz del cuarto de baño hombre que no es tan caro que es no sé será un plafón y a lo mejor es una bombilla solamente pero no se da cuenta pues que esa bombilla pues la han comprado a un precio muy económico que no tiene ningún tipo de ¿cómo se dice? de control seguramente que no tiene ningún tipo de control ni nada porque si tuviese un control ese ruido seguramente ya sería detectado en los controles y no tiene control de calidad y bueno lo pasan para adelante y sí 50 céntimos 20 céntimos 30 céntimos pero al final ya sabes lo que pasa bueno no sé si alguien más quiere participar o bueno hacer algún comentario al respecto alguna apreciación o sugerencia o bueno simplemente comentar lo que estime oportuno pues me lo haga me lo haga saber y le doy le doy el uso de la palabra a través del micrófono y adelante John James HK6 Julie Dalfaico bienvenido bueno muy amable por la charla poniendo mucha atención es muy importante acá en Colombia pues tenemos el problema de que ya el Ministerio de Comunicaciones nos cobra para ser 11 metristas hay que pagar la licencia para poder utilizar las bandas de 11 metros la banda de 11 metros sin embargo muy interesante y aquí sí todos los que tienen y utilizan esa banda usan rayos HF ya no están usando ese tomaleche y todos esos rayos que en antiguas ocasiones eran los únicos que servían y agradeciéndole por la invitación siempre a Arnés de la Tecnología y a los expositores del día de hoy felicitándolos acá en Colombia estamos celebrando el Día del Padre entonces para todos ustedes una felicitación que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias sí vaya vaya mis bendiciones ahí a todos los papás a todos los que somos y y sobre todo aunque aquí los celebramos John James los celebramos en aquí en España el 19 de marzo 19 de marzo pero sí ahí en en Colombia y casi todos los países de Sudamérica es la fecha de hoy 19 de junio bueno y también una jornada importante electoral allá en para elegir presidente de la república muy bien gracias John James por tu participación adelante Antonio bueno pues agradecería a John James pues pues también hay que estar ahí pues en la bueno pues aquí escuchando ¿no? que también hay que agradecer por ahí por otra parte del mundo y bueno es no sé cómo decirlo ¿no? parece mentira ¿no? que 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 en los mundos de hoy pues que la banda de 11 metros pues pues sería de pago ¿no? no sé por qué porque no la hacen gratuita porque es bueno pues es una banda que por lo menos para la iniciación de de cualquier persona pues hacerla hacerla gratuita hacerla para uso de de cualquier persona ¿no? y eso pero bueno espero que con el tiempo pues ahora que hay que hay elecciones ahí como bien dices ahí en la república de colombia pues pues a ver si el nuevo presidente que salga pues suprima la 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 cuota ¿no? sería una una pregunta que se podía hacer ¿no? sería deseable sería deseable bueno sobre todo que lo maneje bueno aquí en España también fue de pago bueno había unas licencias ha habido unos cambios pero yo creo que la tendencia en general yo creo que Colombia llegará también es a a abaratarlo ¿no? o de hacerlo de alguna manera más asequible y sencilla el mundo del CB es es esa filosofía libre ¿no? de poder y y de estar sujeto bueno me imagino también a las condiciones de instalación y todo eso pero de alguna manera que sea así muchas gracias John James ¿alguien más quiera añadir o aportar algo adelante? bueno pues nada llegamos entonces a la conclusión de la edición de hoy día 19 de junio 2022 agradeciendo a Manuel o sea Antonio Ecoalfa1 Gol Bravo Lima o mejor dicho 30 Romeo Charlie 5-5-5 el que nos haya bueno disertado ¿no? hablado un poquito explicado cómo es toda esta iniciativa de la agrupación Romeo Charlie que es bastante hay bastantes miembros ¿no? yo la verdad que entre los que hay aquí incluso en radio las veces que he participado me he sorprendido eso quiere decir que es una agrupación exitosa exitosa el que haya tan tan grande el número de sus miembros y sobre todo que que sea participativa que como nos ha hablado eh aquí Antonio ¿no? que sea un que que tenga una filosofía de de participación y de activaciones y de y sobre todo de comunicación eso es importante gracias Antonio adelante para ti el cambio te iba a decir eco alfa 1 pero mejor dicho para hablar con propiedad 30 Romeo Charlie triple 5 la 30 Romeo eh 34 Romeo Charlie 0088 muy bien eh eh amigo José pues nada hoy tocó ahí hablar de CB también es un mundo que mucha gente dice que es la cuna ¿no? donde empezó a ir a radio y tal y bueno yo llevo muchos años eh aquí por por CB y la verdad es que bueno pues está muy bien eh tienes dos cosas como todo como todas las bandas ¿no? tienes dos cosas buenas dos cosas menos buenas y tal pero bueno en definitiva pues haces muy buena amistad ¿no? un poco lo que decía antes ahí el amigo Paco que que haces una muy 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 buena amistad y con la gente que vas que conoces y tal te bueno pues al final te queda esa esa amistad por lo menos a mí ¿eh? yo hablo a a título personal ¿no? y y ya para el último comentario pues nada pues agradecerte José esta esta entrevista y espero que toda la gente que esté escuchando y que la que vaya escuchando cuando tú la subas ya para para la la grabación y tal pues que sea amena y que le sea de interés y que le sea útil ¿no? y bueno siempre que haya algún comentario y eso pues pues nada me lo haces saber José que se lo resolvemos ahí sin ningún problema ¿vale? bueno decir que hay grupos de de radioaficionados que son muy refractarios al tema de CB y otros no yo por ejemplo no me comunico con con colegas que son que son radioaficionados y tienen indicativo CB y otros que no tienen no son radioaficionados tampoco ¿no? pero son tienen distintivo y división de CB y para mí es lo mismo ¿no? siempre yo siempre he dicho que el radioaficionado lo hace la persona es decir el el que te dé unas letras un numeral u otro es indiferente sino es el talante el el saber estar el 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 mantener unas condiciones mínimas de digamos de a la hora de de comunicarte ¿no? de ser amable cordial corresponder a un colega ser un buen amigo buen camarada buen 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 colega en definitiva eso eso es importante lo demás es secundario ¿no? el que tengas un indicativo bueno quizá al tener un indicativo sabes que has pasado un tienes unos conocimientos ¿no? que se le que se le presume ¿no? pero para nada ¿eh? yo creo que muchos CBistas son puros CBistas no son no tienen ni siquiera indicativo son tan tan técnicos tan buenos radioaficionados en el sentido de radioaficionados en genérico ¿no? no no de que tengan letras o no tengan letras ¿no? de digamos de coalfa o de cocharle bueno un saludo y nada les emplazo ya para el próximo net que si quieren acompañarnos se va a hablar de antenas de antenas pero las antenas recomendables y como construirlas de manera práctica para nuestro SDR para los que tenemos SDR o los que quieren o usan ya el SDR como como receptor de comunicaciones un saludo 73 y hasta el próximo domingo un saludo a todos 73 73